¡Suscríbete al canal! 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 ¡Talento! ¡Talento! Un poco más de un mes y medio en el campus Promete de Logroño. Ya no solo hacemos campus durante el verano, sino que estamos durante todo el año haciendo distintos campus en distintas comunidades, intentando llevar lo que hacemos de la manera más cercana a las familias. Os hablaba antes que este proyecto hay alguien que lo pensó, que lo soñó y que es Luis Cacho, el presidente de Fundación Promete, que paso a presentaros. Él es docente, emprendedor de éxito, considerado entre los años 2005 y 2011 uno de los empresarios más importantes en España. Es curioso, inconformista, es un trabajador nato. El talento está al pie del cañón siempre con nosotros, lo conocéis todos porque está aquí siempre en todos los campus trabajando como uno más. Él tiene varias ideas claras, ¿no? Muchas ideas que las define, pero una de ellas es que tiene claro que el talento es el recurso principal que tienen los individuos para sobreponerse en momentos complicados. Este lo es, en otros momentos también lo son, y tenemos que creer mucho en nosotros, tenemos que creer en ese talento que tenemos cada uno. Él cree mucho en todo esto, cree mucho en todos vosotros, sobre todo cree en este proyecto y está aquí hoy para contarnos un poco quién es y qué es para él Campus Promete y Fundación Promete. Con todos vosotros, Luis Cacho, presidente de Fundación Promete. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia, por vuestra confianza. Muchos de vosotros ya sois viejos conocidos, venís o habéis estado aquí en otras ediciones. Otros, es la primera vez, tanto a unos como a otros. Os queremos agradecer vuestra confianza, vuestra fidelidad y las expectativas con las que venís a este evento, a esta experiencia única y transformadora que es Campus Promete. Bueno, quiero agradecer también al Colegio Alameda de Osuna. Es la primera vez que realizamos el proyecto en este centro, en estas instalaciones magníficas, acordes y coherentes con el espíritu, un centro innovador que nos está poniendo todas las facilidades para estar como en nuestra casa. Y bueno, después de esta presentación tan personalista de Paco, que siempre le digo que no soy yo el protagonista de esto, pero asumo mi papel, evidentemente, yo quiero resaltar el extremo opuesto, es decir, esto es un proyecto colectivo. Y siempre que presento Fundación Promete, insisto en que nos dedicamos a la innovación educativa y la innovación social. Es decir, nuestro foco está en mejorar el desarrollo del talento de todas las personas, encontrando y diseñando eventos, intervenciones educativas, entornos, como es Campus Promete, un ecosistema amplio, complejo, abierto, multidisciplinar. Pero la herramienta para lograrlo es precisamente la innovación social. Es decir, conseguir que algunos agentes interactuemos de una forma nueva, distinta, más creativa, más eficaz, más eficiente, para lograr esos objetivos educativos. Y en este sentido, quiero incidir en lo que apuntaba Paco al comienzo. El proyecto es una obra colectiva y social. Sería imposible hacerlo a esta escala, con todos estos recursos, sin la participación de un montón de personas que vienen aquí a trabajar de forma desinteresada por unos valores, por unas creencias comunes y que se identifican con nuestro proyecto en Fundación Promete. A estos voluntarios quiero que les deis un fuerte aplauso, por favor. Muy bien. Bueno, Fundación Promete es una organización sin ánimo de lucro. Llevamos trabajando 11 años. Este es el cuarto año que realizamos Campus Promete. Y en los últimos dos años hemos hecho ya varias ediciones, varias sedes en cada verano. Estamos trabajando en Madrid, en Logroño, en Pamplona, y pronto serán más ciudades en un efecto multiplicador que esperamos ayude a movilizar a la sociedad para un cambio de paradigma educativo. Este es un poco el objetivo final. Fundación Promete comenzó hace 11 años con el foco en el talento. El talento como hacer algo muy bien, hacer algo en grado de excelencia, en cualquier campo del conocimiento, de la actividad. Pensábamos que nos dedicábamos a un colectivo determinado, de jóvenes con talento. Pero después de los primeros proyectos y de la investigación, fuimos descubriendo que en realidad lo que estábamos construyendo era válido para todas las personas. Y ha llegado a ser un lugar común dentro de la psicopedagogía más moderna que el talento, hacer las cosas muy bien, es desarrollable. Y esto es un concepto renovador, innovador. Apenas en las últimas dos o tres décadas hemos llegado a esta conciencia colectiva de que las personas no nacen listas o tontas, capaces o incapaces, sino que son más bien los entornos en los que se desarrollan esas personas y fundamentalmente la personalidad que van conformando en sus primeras etapas de vida, los factores críticos para que las personas lleguen a hacer algo muy bien. La genética tiene un papel innegable, pero no determinista. Nadie nace estando predestinado a ganar unas olimpiadas o a ser un buen radiólogo. No. La genética nos puede predisponer con mayor o menor facilidad para determinadas actividades. Pues uno, si es muy alto y muy fuerte, pues a lo mejor puede jugar muy bien al baloncesto. Pero no es el factor crítico. El entorno puede sesgar cualquier posibilidad teniendo una genética proclive. De hecho, las actividades son culturales, es decir, en algunas zonas, culturas, países o subsectores sociales hay una propensión a hacer un determinado tipo de actividad y se alcanzan unos logros excepcionales. ¿Por qué? Porque ese entorno ha favorecido, potenciado, permitido el desarrollo de ese tipo de talento estadísticamente mayor que en otras zonas o en otras poblaciones. Por lo tanto, dejemos de pensar que las personas estamos condicionadas de nacimiento y vamos a pensar en cómo podemos mejorar los entornos para que haya más y mejor talento estadísticamente y cualitativamente. Pero, sin embargo, el tercer factor, la personalidad de los individuos, es el más crítico. Es decir, es tan crítico que puede sobreponerse a entornos desfavorables, como decía Paco. El talento se impone incluso a entornos desfavorables. Bueno, nuestro trabajo en Fundación Promete ha consistido estos años en identificar cuáles son los factores clave para diseñar entornos que sean favorecedores, proclives a que las personas desarrollen mejor su talento. Y hemos identificado, básicamente, a esto lo hemos llamado un paradigma educativo, un modelo en alto nivel de abstracción, desde el cual hemos diseñado Campus Promete. Así que, si os gusta Campus Promete, os gusta lo que ocurre, los resultados, los testimonios abrumadores que vamos obteniendo de todos los jóvenes y familiares, incluso de los centros educativos de estos jóvenes que atestiguan que en Campus Promete ocurre una experiencia única, transformadora, cristalina, puntual, que cambia cualitativamente a esa persona. Esto es a lo que llamamos experiencia transformadora y ocurre en un instante. Puede ocurrir en un instante, en un día, en unos pocos días. No es por casualidad. Ahora estamos aplicando este mismo modelo de la educación del ser en otros entornos educativos, como son los centros educativos en horarios extraescolares, a lo largo del año académico, también con evidencias y testimonios muy positivos del poder potenciador, transformador en las personas. Y el impacto más allá de las propias actividades específicas que se realizan. Vosotros venís aquí a hacer un proyecto específico, determinado, que tendréis que acabar porque os habéis comprometido a ello, tendréis que presentarlo en público, lo tendréis que documentar, tendréis que hacer una autoevaluación final, las conclusiones, apoyados, ayudados, acompañados para ello, no os preocupéis. Y este ciclo, que en la educación del ser concebimos como un ciclo creativo, pero no solo un ciclo creativo de vuestros proyectos, es un ciclo creativo también personal, un ciclo transformador. No es tan importante el resultado final del proyecto como la experiencia que vais a sacar de aquí. Bueno, con esta imagen se sintetiza un poco este modelo, no os quiero dar un discurso profundo, sino dar paso rápido para que conozcáis a los directores de las áreas, pero para que comprendáis un poco por qué ocurren las cosas. Este ciclo creativo de nuestra estancia en el Campus Promete es el mismo ciclo de desarrollo personal, es el mismo ciclo por el cual pasamos las personas en un proceso de aprendizaje que es adaptativo. Esto es común a todos los seres vivos, es decir, los seres vivos nos desarrollamos interactuando en el medio ambiente. Es un proceso in-out, de entrada y de salida, de nuestro mundo interior, lo que se cuece en nuestra cabeza, consciente o inconscientemente, y lo que hacemos en el mundo. Entonces, este ciclo en permanente giro, en distintas escalas temporales, desde el tiempo real, en el momento, estamos interactuando, estamos recibiendo información y actuando, pero también en el medio y en el muy largo plazo, en el ciclo vital, se produce esta secuencia lógica que nosotros hemos identificado en cuatro etapas. ¿Tengo un puntero láser? ¿O no? No. Bueno, espero que podáis seguir un poco. Bueno, los dos cuadrantes de arriba a la izquierda, el ser creativo y el ser interior, es la esfera interna de las personas. A ver, este. Esto es. Muy bien, tenemos entonces el ciclo de desarrollo personal, que se va a identificar con nuestro ciclo de aprendizaje y de producción de un proyecto, porque vamos a aprender haciendo proyectos. Las personas, digamos, tenemos una esfera interior, nuestro mundo interior, y una actuación en el mundo exterior. Y lo que pensamos, lo hacemos, lo comunicamos, obtenemos un feedback que tenemos que sentir, procesar, pensar, para seguir actuando. Y en este ciclo se produce el aprendizaje. Por lo tanto, las tres características básicas de esta, la educación del ser, la educación de la persona, la educación de lo que tenemos propio, individual, cada uno de nosotros, nuestra forma de ser es educable, se corresponde con este ciclo. Decimos que es una educación personalizada, porque cada persona tiene unas capacidades, unas características, unos intereses, una sensibilidad propias. Y además, en cada momento, cada persona está en un estado anímico, en unas circunstancias personales determinadas. Así que, la educación que toda la humanidad ha construido en los últimos dos siglos, ha llegado a ser una educación estandarizada, a modo de la era industrial, es decir, con una base economicista para hacerla posible, ha hecho posible la escolarización universal para todas las personas. Fue un gran logro de la humanidad. Pero para esta nueva era del siglo XXI, necesitamos personas con talento propio, personas creativas, emprendedoras, con habilidades interpersonales, con capacidad de liderar equipos, de colaboración, de comunicación, de autoconocimiento profundo de uno mismo. Necesitamos unas personas mucho más ricas, más desarrolladas. Por lo tanto, estamos en un cambio de era, un cambio de paradigma educativo. Este es el paradigma al que nos dirigimos, o Fundación Promete, pretende promover el cambio. Lo que tenemos que hacer es diseñar entornos como Campus Promete que cumplen con estas cuatro etapas lógicas. La persona, en su individualidad, genera ideas, es creativa. La primera cosa, el primer resultado de Campus Promete es que los jóvenes salen de aquí confiando y creyendo en ellos mismos. Esto se produce porque hay una identificación que se produce en el origen del proyecto. Cuando nosotros os preguntamos, como acababa el vídeo que habéis visto, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Cómo? Que voy a un sitio a aprender y me empiezan preguntándome. Esto no es habitual en el modelo tradicional. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú qué ideas tienes? ¿Tú qué piensas? ¿Qué quieres explorar? Ven a hacerlo. Lo piensas, lo quieres, te comprometes, lo haces. Esta es la secuencia lógica. Bien, del pensar al hacer hay aquí una delgada línea muy importante que marca lo que es ser emprendedor. Emprender. Esta palabra que hoy está tan de moda, no tenemos emprendedores, tenemos que ser más emprendedores, todo por la crisis es culpa de la falta de emprendimiento. Emprender es básicamente pasar del pensamiento a la acción. Lo que pasa es que pasar de fantasear y tener ideas en nuestra cabeza a enfrentarnos a la complejidad, la dureza del mundo, de la realidad, es un paso de riesgo. Hay un pequeño riesgo. Pero esta decisión de pasar del pensamiento a la acción de ¿tú qué quieres hacer? Ven y hazlo. En esto está la clave del desarrollo de la personalidad emprendedora. Es una decisión que tiene que ser propia del individuo. No se puede imponer y no se puede aprender sin ejecutarla, sin practicarla. Así que enhorabuena a todos porque ya estáis emprendiendo. Habéis decidido pasar del pensamiento a la acción cuando dijisteis bueno, yo esta vieja idea o este proyecto que tenía aquí dándome vueltas en la cabeza voy a Campus Promete a hacerlo. Esta es la decisión de emprender. Aquí se desarrollan bueno, aquí tenemos todas las inteligencias cognitivas, sensoriales, toda la forma de entrar la información a nuestra persona. Aquí tenemos la inteligencia ejecutiva. ¿Qué quiere decir inteligencia ejecutiva? La capacidad de hacer las cosas, de llevar los pensamientos a la acción. Estos días en las áreas de trabajo bueno, vais a ver que vais a trabajar por proyectos. Vuestra idea es un proyecto pero para que ese proyecto sea realizable en un tiempo con unos recursos determinados necesita planificación, necesita definirse bien. Hombre, tiene que ser realizable porque si queremos ir a la luna pues mira, aquí no es posible, no hay tiempo, no hay recursos, es peligroso, hace falta hacer muchísimas cosas. No, vamos a acotar bien el proyecto para que sea realizable y con éxito. Pero además tenemos que saber cuántas partes tiene ese proyecto, cuánto tiempo nos va a llevar cada una, qué recursos necesitamos, qué ayudas vamos a tener que pedir o encontrar bien entre los profesores o entre los compañeros para poder realizar y finalizar nuestro proyecto. Porque la cosa no acaba aquí. El proyecto lo podemos hacer mejor o peor si lo hacemos muy, muy bien empezamos a llegar a unos niveles de excelencia que los demás nos reconocen. Caramba, qué bien tocas el violín o qué bien pintas al óleo. Estás en un grado de excelencia. La gente te aplaude, te felicita, empiezas a ser considerado por tu talento. El talento es este escenario de fondo y solo se puede alcanzar después de la práctica de enfrentarse a la realidad, a la materia, a las capacidades personales de una forma sistemática. El talento no se adquiere matriculándote en Campus Promete ni viniendo a Campus Promete. El talento requiere, según los expertos, más de 10.000 horas de trabajo. Eso quiere decir más de una década trabajando varias horas todos los días para tener un talento, digamos, de nivel profesional. Tocar el violín en una orquesta sinfónica o ser un buen profesional en cualquier campo. ¿A qué venís a Campus Promete? Algo que es previo a eso. Porque nadie puede trabajar esas 10.000 horas a lo largo de una etapa larga de su vida sin una energía y una convicción y una identificación personal con esa tarea. A eso venís aquí. A eso nosotros lo llamamos el encuentro vocacional. El encuentro con tu pasión. El encuentro a veces es una experiencia puntual, transformadora, como decía, ¿por qué has podido tocar un instrumento? ¿Por qué has visto qué hacían unos compañeros que a ti ni se te habían imaginado que eso existía? ¿Por qué has visto que una idea que en tu habitación a solas parece una quimera, cosas que ves por la televisión, cuando vienes aquí te dicen algunos aspectos técnicos de planificación, de organización de tu trabajo, tienes los recursos necesarios y sobre todo tienes la ayuda de todos los demás cuando descubres que tu proyecto personal necesita a los demás y tú eres capaz de liderar el proyecto compensando adecuadamente a los demás aunque sea con tu afecto, tu ayuda, tu amistad, entonces descubres que los sueños se pueden hacer realidad, que podemos autocrearnos, autoconstruirnos, autorealizarnos, que tenemos que saber qué queremos ser, qué queremos hacer para saber cuál es la senda de trabajo que tenemos que ir adoptando. Este fenómeno explica que muchos de vosotros cuando llegáis de Campus Promete a casa, como nos han dicho muchos padres, se ha puesto, empieza a buscar profesores particulares, se ha apuntado a una academia, está haciendo no sé qué, ya sabe lo que va a hacer el próximo año. ¿Por qué? Porque habéis cobrado una energía mental, psicológica, al experimentar este ciclo, pero ¿dónde se cobra la energía? No cuando se acaba el proyecto, porque un escritor que acaba de escribir la novela y la mete en el cajón no se siente realizado como escritor. Se siente realizado como escritor cuando la publica, vende más o menos ejemplares o cuando va a una feria de libro y tiene una pequeña cola de personas esperando a que firme sus ejemplares, cuando lo entrevistan en los medios de comunicación, cuando le hacen una crítica literaria de su obra. Es decir, cuando el resultado de su proyecto es publicado, es ofrecido a los demás y se ve reflejado en ellos de alguna forma. Por lo tanto, la energía que cobramos las personas en nuestro proceso creativo y de desarrollo personal es un reflejo social. El resultado del proyecto se tiene que ofrecer y para eso tiene que haber un entorno y un contexto. Es por esto que es tan importante este teatro por eso es tan importante que cada día de Campus Promete haya un show. No es una fiesta cualquiera. Es la forma de materializar y de cristalizar el resultado de vuestro trabajo con la mayor dignidad posible. Y cuando la autoevaluación de uno mismo y el feedback social, la opinión de los demás de que nuestro trabajo es excelente, tiene calidad, entonces nos llenamos de energía y la invertimos en un nuevo ciclo. Pues ahora más y mejor y esto es el espíritu y la actitud necesaria para el desarrollo del talento. Sin esto no es posible. y finalmente el ciclo, bueno, si no es totalmente exitoso, que entonces la energía digamos se inyecta por aquí a la persona, tenemos un cuarto cuadrante aquí que es el ser interior. El ser interior es el cierre del círculo. la autoevaluación cuando no es totalmente positiva requiere una reflexión que básicamente es introspectiva, es decir, bueno, ¿cómo me siento? Satisfecho, triste, decepcionado, frustrado y empezamos a hacer hipótesis, es decir, bueno, ¿qué ha ocurrido? ¿qué ha fallado? ¿qué es lo que yo esperaba que no se ha cumplido? Y en este ejercicio de introspección muchas veces bien de una forma personal naturalmente o bien ayudados por otras personas que como este puntero con una simple pregunta nos ponen foco al problema que normalmente está aquí adentro en la esfera inconsciente de la persona más que en la consciente claro, si estuviese en la consciente normalmente las personas se dan cuenta tarde o temprano pero cuando está en el inconsciente es decir, que son las razones profundas de ese problema se deben a miedos, creencias, limitantes, valores inadecuados o insuficientes todas estas cosas a veces tener a una persona sabia al lado es muy positivo nosotros a esto lo llamamos el acompañamiento educativo y es una nueva ciencia que está en desarrollo actualmente es básicamente una mezcla de distintas disciplinas que se han desarrollado en las últimas dos o tres décadas el coaching la programación neurolingüística la inteligencia emocional básicamente es cómo podemos acompañar a las personas sin dirigirlas sin asesorarlas sin aconsejarlas sin limitarlas por supuesto simplemente con cuatro competencias básicas que tampoco están reservadas a los coaches profesionales o a los psicólogos son cuatro competencias que toda persona en cuanto sea padre docente o acompañante de otra persona deberíamos desarrollar en lo máximo posible son cuatro competencias muy simples y que os invito a reflexionar y a intentar desarrollar en la medida que podáis una la escucha aprender a escuchar dos la pregunta aprender a preguntar de una forma precisa aprender a poner el foco en la cuestión para que la otra persona se responda o encuentre sus soluciones tercera reformular ayudar a generar una hipótesis y reformular el nuevo proyecto a ver si esta vez sale mejor teniendo en cuenta estas hipótesis que antes no teníamos y cuarta pactar cuando hemos escuchado hemos hecho las preguntas precisas poderosas hemos escuchado las respuestas o hipótesis que surgen de la propia persona le hemos ayudado a reformular su nuevo proyecto y a pactar su realización pues realmente le estamos acompañando en su desarrollo en su desarrollo personal y en su desarrollo de su talento potencial que todos tenemos bueno este es nuestro modelo creemos que da grandes resultados lo vais a experimentar vosotros mismos hace unos pocos años era un sueño es un sueño que estamos convirtiendo en realidad en cada una de las ediciones y espero que para vosotros también sea así muchas gracias un montón de cosas en la mano madre mía bueno ¿cómo vamos? bueno muy bien voy a sentarme aquí porque esto tengo que leerlo la persona que quiero presentaros está convencido de que cada individuo debe aspirar a ser el mismo y a desarrollar su propia individualidad no hay que correr para encontrar ese objetivo sino llegar en el momento adecuado y descubrir los objetivos particulares él es logopeda es maestro de audición y lenguaje es músico fundador del grupo Maldita Nerea tenemos el gran honor que sea embajador del talento de Fundación Promete es un apasionado del estudio del talento de las personas de la comunicación de las emociones así como del emprendimiento en el ámbito educativo y es un gran defensor del cambio educativo está convencido de que es necesario que es posible y sobre todo que es tarea de todos con todos vosotros Jorge Ruiz esto me gusta más se me da mejor sentarme así que no te muevas no voy a no voy a entreteneros mucho todavía me emociono cuando alguien habla habla de mí porque si vierais mi currículum académico os aseguro que que parece que no conduce a ningún camino no sé si tenemos un poco la la diapositiva que os quiero montar primero bueno yo desde pequeñito muy pequeñito llevaba melodías en mi cabeza y cuando cuando dejaba que mi imaginación se fuera pues veía y soñaba con melodías y pues la escuela no no por lo menos a la que yo fui yo acudí a un colegio público y una familia pues normal como cualquier familia de las que podéis estar aquí donde nadie nadie ni mis tíos ni mis padres ni mis abuelos nadie se dedicaba a la música y pues yo me encontré con el problema de que pues de que no era capaz de sacar lo que llevaba dentro esas melodías y y y poder digamos que seguir el camino que marcaban porque en la escuela se me veía como lo que estáis viendo ahí ¿no? todos somos muy parecidos para la la escuela la que yo recibí el tipo de educación que recibí la que recibieron mis padres y la que probablemente estéis recibiendo vosotros nos ven como como bolas negras hacemos los los mismos ejercicios los mismos exámenes los los mismos recorridos muy parecidos cuando la realidad es que hay un montón de bolas rojas en mi opinión todos y cada uno de los que estáis aquí seáis lo que seáis padres tú eres una bola roja hay gente que no piensa igual me promete creo que lo que están haciendo es intentar coger la escuela que hay coger sus virtudes valorarla quererla amarla pero lo cogen y le dan la vuelta ¿no? ¿cómo le dan la vuelta? pues en el momento en que un niño se le pregunta ¿qué quieres hacer? ya le ha dado la vuelta a todo el sistema educativo porque a mí toda mi vida nadie me preguntó qué quería hacer no estoy juzgando en la escuela no quiero que se malinterprete porque realmente lo hacen lo mejor que pueden pero claro yo me planteo ¿no? ¿qué hubiera pasado si me hubieran preguntado cada año ¿qué quiero hacer? probablemente un niño que fuera por la calle cantando y hablando muy rápido bueno muy rápido pero que con mucha cantidad de información con un lenguaje muy elaborado como cuando yo era pequeño hablaba muchísimo y pues tal vez si un profesor hubiera tenido ojo hubiera sabido mirar hubieran dicho este niño quizás la parte de comunicación se le diera bien no solo letras o ciencias ¿no? que es un poco como nos reparten ¿no? yo seguí digamos que el recorrido que pensaba que era el más bueno para mí llegué a la universidad me puse a estudiar derecho y bueno pues ya tenía una mentalidad muy reflexiva y empecé a sufrir bastante pronto porque no era lo mío no se me daba mal pero no era mi elemento no era mi llamada no era mi sueño no era lo que me gustaba hasta que un día dije que que pensaba que era muchísimo mejor que parara porque esos veintitantos años anteriores me habían conducido a un pozo sin fondo donde yo estaba sufriendo y todo mi entorno no lo percibía pero yo realmente interiormente cuando llegaba a casa decía no puedo seguir así ¿no? imaginaos el día después de veintitantos años que le digo papá quiero ser un músico mi padre que es una de las personas que más admiro me dijo y mañana ¿qué vas a ser? ¿torero? claro tenía un currículum de historias cuando era pequeño yo cuento siempre una neta yo quería ser el primer ciclista ciclista negro de la historia entonces mi padre me decía lo tienes mal hijo lo tienes mal la bici la conseguimos ¿no? porque yo me gustaba mucho el ciclismo y cuando veía en la tele veía que todos eran blancos y no había ningún negro que destacara y digo el primer bebé a ser yo es un poco como es el pensamiento de un niño un niño sueña y tiene que soñar y el entorno tenemos que conseguir que ese sueño pues ayudarle pero no impedirlo ¿no? es como cuando yo tengo dos hijos uno viene este año al campus y no sé lo que va a hacer ni lo que va a ser ni no lo saben sus profesores de hecho muchos de sus profesores no saben lo que van a hacer es genial el campus provete y de hecho ha llegado hoy y se ha enterado que tenemos minecraft y ya se ha vuelto loco o sea que le han roto los esquemas pero me he acuerdado que un día vino a casa con un con un círculo ¿no? que tenía que que rellenar por dentro ¿no? no podía salirse del círculo ¿no? entonces yo lo vi ahí pintando y mi hijo se salía constantemente del círculo porque los niños pequeños en la motricidad fina pues ese ejercicio precisamente es para tener motricidad fina y yo me encontré como padre diciéndole que no se saliera del círculo y un día ¿qué estás haciendo? hijo salte del círculo por favor saliros de todos los círculos que os pongan saliros porque ese es vuestro pensamiento ese es vuestro corazón y eso no se puede limitar y como padre la tendencia es que como me han enseñado sobre una bola negra pues la cabra tira al monte entonces todos somos bolas negras si nos vemos como bolas negras pero todos somos bolas rojas si nos vemos como bolas rojas ¿no creéis? y no os aburro más voy a poner la otra diapositiva así es como ven los profesores de hombre siéntate siéntate ahí siéntate ahí los profesores de Promete el equipo de Promete solo por el hecho de estar aquí es como si le pusieran una una no sé ¿cómo decirlo? unas gafas o unas lentillas y ven a los niños y ven a los niños ni siquiera los ven así pero si tuvieran que definirlo con alguna los ven diferentes los ven como ¿y por dónde me vas a llevar? ¿por dónde me vas a ir? ¿por dónde vamos a ir? y van de la mano van al lado no no les dicen todo el rato ¿quieres salirte del círculo? pues salte del círculo pero si quieres salirte del cuadrado salte del cuadrado constantemente algunos son padres otros no pero todos además reciben de vuestros hijos una oportunidad de vida porque ellos como ha dicho Luis antes no dejan de ser espejos de lo que es como educadores ellos un niño es un espejo de un educador y la gente que hay aquí está abierta a recibir esa preparación por parte de vuestros hijos por lo tanto lo que ha dicho también Luis en una de las intervenciones el hecho de que estéis aquí hoy os convierte automáticamente en personas valientes no sois bolas negras por más que a lo mejor vuestro camino os ha llevado a pensar que lo sois porque estáis aquí y estáis escuchando todas las cosas que vamos a decir y vuestros hijos van a escuchar un montón de cosas de un montón de locos maravillosos que son los monitores y todo el equipo de Promete y os juro que no me pagan un duro por decir esto nada, nada, nada cero y bueno afortunadamente os cuento ya para cerrar en el momento en que paré dejé de estudiar Derecho y me puse a estudiar Música empecé a encontrar empecé a escucharme empecé a darme cuenta de que tenía que enfocarme a una cosa que se llama Canciones que es a lo que yo me dedico a hacer canciones en castellano buscar palabras y meterlas en las melodías ¿para qué? para que la gente las cante eso es lo que yo hago yo no hago canciones para ser escuchadas ni para ser bailadas yo hago canciones para ser cantadas esto os lo cuento porque sería mi proyecto personal probablemente si algún monitor de Promete del área de música me hubieran dicho bueno Jorge ¿tú qué quieres hacer? pues habríamos llegado muy cerca de ahí con 8, 9, 10 años 18 todavía queda camino pero como no puedo evitar ser lo que soy en Promete me hubieran dirigido a algo muy cercano a eso y es una labor interior ser capaz de transmitirlo a mis padres a mis amigos a mis vecinos a toda mi comunidad para que hagamos eso juntos las canciones que yo hago no las hago yo salen de mí pero es un montón de cosas que salen de todo lo que he vivido siempre lo digo ¿cuánto tardas en hacer una canción? pues toda mi vida y estas últimas horas pero no se hace en 5 minutos ni en 10 así que os invito de verdad que sigáis que os salgáis del círculo y que no os veáis nunca como una bola negra pues sí yo ya he venido medio rojo así que venía casi casi preparado muy bien muchas gracias Jorge para nosotros es un honor un placer que nos acompañes y por supuesto que todavía te puede apuntarte al área de música si quieres a la palabra que tenemos un hueco siempre bueno quiero presentaros al equipo que hace posible todo esto como antes decíamos alguien lo soñó nos embarcó a un montón de gente por medio por el camino y ahora hay otro montón de gente que hace posible esto lo pasa del papel a la práctica aquí en el colegio de la humedad de Osuna hasta el 13 de abril hasta el 13 de julio nos vamos a ir un poquito antes de abril voy a presentaros primero al equipo directivo y luego vamos a presentaros a todos los profesores quiero que suban Pepa Iriarte Francisco García y Víctor Grandes Hola Pepa Iriarte es la directora académica de Campus Promete Madrid buenas tardes que emocionante que bonito que guapos que guapas soy Pepa Iriarte soy educadora social pero sobre todo llevo más de 55 años casi 56 en esta cosa de ser yo misma y fijaros en esto de ser yo de ser yo misma pues hay personas que han intentado dirigirme que han intentado exigirme con muy buena intención porque además era lo que lo que querían hacer porque me querían no sabían hacer otra cosa o no podían y han sido muy importantes también para mí pero resulta que de las personas que intentaron dirigirme no me acuerdo o me acuerdo muy poco muy poco sin embargo de todas 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 las personas que me han guiado parece que es como dirigir pero no es muy distinto que me han apoyado que importantes y sobre todo que me han acompañado a lo largo de estos 55 años me acuerdo de todos de todos de todos y de todas me acuerdo como si fuera hoy la primera vez incluidos los alumnos los profesores profesores voluntarios monitores de todos los campus porque ahí ha habido acompañamiento y del bueno en esta aventura de ser yo misma pues participaron hacer las bibliotecas del ayuntamiento de Móstoles donde jugó casillas cuando era como vosotros en los talleres de arte de la comunidad de Madrid con los jóvenes ciegos y deficientes visuales de la once de la Rioja con la empresa pincel y ratón para arte de niños y jóvenes con el proyecto de casa singular residencia de artistas para Villoslada de Cameros con mi compañero Diego que luego le conoceréis y hay una aventura que es la mejor porque es la mejor porque es la de ahora la de hoy y siempre es mejor lo de hoy siempre y esa aventura es la de Fundación Promete y fijaros todos los campus como directora del área de Artes Plásticas y ahora Artes Diseño pero esto me recuerda una historia la de las bicicletas un día que estaba yo con mis hermanos todos chicos nos fuimos a montar en bicicleta un día de verano como hoy hacía mucho calor y me fui con ellos y íbamos y íbamos y de repente empezó a hacerse de noche y a mí me entró mucho 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 miedo el miedo tiene sus cosas y me entró mucho miedo mucho miedo y decía Dios mío se hace de noche estamos lejos de casa cuánta incertidumbre y mi hermano Conrado levantó la mano y me dijo no te preocupes Pepa tengo un plan y dije yo pues si tiene un plan que bien se me pasó el miedo un día llegó Luis llegó Luis levantó la mano y dijo eh Pepa tengo un plan tengo un método y en estos momentos de incertidumbre en estos momentos de cambio de paradigma educativo de cambio de era está muy bien coger tu bicicleta y seguir a alguien que tiene un método que tiene un plan que tiene una misión cuando sintáis así un poquillo de dudas miedos temores incertidumbres con vuestro proyecto personal no os preocupéis hay un método y es el método que queremos desarrollar en este campus así que cojo mi bicicleta y llego a vosotros muchas gracias Francisco García es el director residencial de Campus Promete Madrid buenas tardes a todos hay mucha gente aquí yo no estoy acostumbrado a hablar delante de tanta gente me corto mucho voy a ser muy breve yo soy padre empecé la fundación como padre llevando a mi hija a uno de los campus hace dos años y poco a poco me fui uniendo a la fundación cada vez más activo y más trabajando con ellos más colaborando aprendiendo de los niños de mis compañeros de los voluntarios que vienen yo soy voluntario lo que quiero decir es que esto no es un método de los que se leen y dicen no esto hay que probarlo hay que verlo y hay que vivirlo yo empecé por mi hija y ahora puedo decir que estoy aquí porque quiero estar no solo por mi hija y voy a ser muy breve porque hay mucha gente así que encantado de conoceros a todos y muchas gracias y el coordinador de monitores Víctor Grandes Hola muy buenas tardes yo soy Víctor Grandes yo tengo el honor de trabajar con Fundación Promete desde hace dos años yo terminé la carrera de Derecho pero pero la verdad que me gusta mucho trabajar he tenido la suerte de compatibilizar el Derecho que siempre me ha gustado con la enseñanza que es una parte que también me ha gustado es otro ámbito y me gusta me siento cómodo dentro de Fundación Promete he tenido la suerte de ahora estoy de monitor es mi segundo año pero en Campus Promete de la Rioja estuve de profesor de música otra de mis aficiones entonces me dejan compatibilizar todo y es un placer y lo que me da mucha envidia es no tener diez años menos para poder venir aquí entonces me fastidia pero bueno pongo mi granito de arena y poco a poco entonces yo hoy estoy aquí como coordinador de monitores pero tengo un equipo excepcional que no está aquí que son Paula Valvé Paula Estebas Víctor Martínez Elena Gómez y Alba Madero que más o menos nos vamos a ocupar de ser los papás y las mamás de los niños nosotros no vamos a estar en clase con ellos pero después de clase vamos a estar a las comidas se van a comer las lentejas os garantizo que se van a comer las lentejas y os puedo decir que os digo ya por último que van a estar en buenas manos y que estéis tranquilos así que muchas gracias a todos bueno como ya sabéis tenía que salir ahí pero no sale Campus Promete está estructurado en ocho áreas más una la de inglés y cuatro agencias que de manera transversal dotan de las distintas necesidades que tienen cada una de esas áreas ¿Queréis conocer a los profes o no? ¡Sí! Bueno, ponemos a subirlo a todos y que van a venir y pido que suban a los directores de área los directores de agencia para presentaros con quién vais a estar estos quince días por favor arriba un aplauso grande ¡Gracias! 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 ¿Estamos todos? ¿Todos presentes? ¿No ves cómo no? ¿No ves cómo me Alberto Triano? Bueno, os presento al director del área de la palabra Manolo Yagüe Hola, buenas tardes yo me llamo Manolo Yagüe soy el director de la palabra soy profesor de escritura y soy escritor y yo comparto una experiencia muy parecida con muchos compañeros y es que bueno, de alguna manera yo quería contar historias porque yo me encontraba historias por todos lados daba una patada a una piedra me salía una historia llegaba a casa llamaba a la puerta y al abrir me encontraba una historia encendía la televisión y aparecían muchas historias y sobre todo cuando me metía en la cama apagaba la luz y se encendían miles de historias a mi alrededor entonces yo quisiera de alguna forma porque lo pienso así que todas las personas tenemos muchas historias dentro y algunas de ellas lo quieren contar y yo lo que quiero es que se iluminen esas pequeñas historias que hay en su interior ese es mi proyecto digamos muchas gracias directo del área de música Isaac Miguel muchas gracias soy Isaac Miguel ya lo acaban de decir soy músico y bueno la verdad que lo tenía pensado decir escuchaba a Jorge y tenemos tanto que ver compañero bueno os voy a contar un poco así rápido yo con 14 años es un poco similar a la historia de Jorge me acercé a mi madre fui al salón y le dije mamá quiero ser músico y quiero componer canciones y voy a hacer canciones y voy a vivir de mis canciones y si no como mínimo llegaré a tocar en alguno de los grupos más importantes que haya en España cuando yo sea mayor bueno estudiarás algo no hijo me dijo así que nada pues me metí en derecho como Jorge lo dejé lo pasé muy mal igual no quiero repetir lo mismo tuve que ir a un psicólogo estaba triste estaba deprimido hasta que un día decidí estudiar música después decidí meterle más tiempo a mis canciones decidí salir a tocar a los sitios que tengo en Madrid y ahora puedo decir que voy a sacar mi segundo disco puedo decir que he tocado en el canto del loco y con otro artista que se llama Hueco no sé si conocéis pero claro tengo 37 años ya sé que no sepa y no se nota pero tengo 37 años entonces mi pregunta es y es el por qué estoy en Campus Promete y por qué me gusta y por qué creo que es especial ¿por qué tardar 23 años en seguir luchando en ser yo mismo cuando me lo podían haber descubierto en una semana? porque a mí si en una semana me hubieran dicho ¿te gusta hacer canciones? recorcholis haz canciones ¿no? entonces bueno lo que quiero decir es que lo que nos gusta y por lo que estamos aquí es porque nos gusta ver milagros que ocurren en una semana y no en 23 años que es lo que todavía sigo yo luchando con mis miedos y con lo que me gustaría ser y otra cosa que pasa en Campus Promete perdonad compañeros pero tengo un extra es que de repente tú igual vas a música pero ves a otro tío ahí en audiovisuales es que tiene una cámara ¿y por qué tengo que esperar yo 23 años a que venga Nadia Montero de la agencia de comunicación venga a mi casa un día y me diga hemos pensado en hacer un documental y como tú tienes así un poco más de jetilla y tal te vamos a dar una cámara y tienes que hacerte pues como un documental de tu vida en el campus para que luego pues podamos hacer un documental bonito que la gente vea desde dentro que es lo que ocurre y yo una cámara no fastidies 37 años señores me hace así y digo hostia perdón no sé qué bueno pues y si me hubieran dado la cámara antes igual no sería músico igual sería reportero así que voy a grabar y ahora cuando yo diga vais a dar un grito muy grande pero esperad es así tengo que buscar la luz que sea buena bueno aquí tengo detrás a mis compañeros de campus promete a todos los directores de área estoy en la presentación chicos siempre digo que yo no tengo bolsas en los ojos tengo ojos de repuesto y entonces a la de tres os voy a presentar que no sé si se verá a todos los padres de los chicos que han venido hoy a conocernos a conocer el campus y a dejar a los chavales una semana o dos semanas para que hagan su sueño realidad bienvenidos un grito bien alto muchas gracias bueno dicen de él por ahí algo así como brutal bueno el director de arte y diseño Diego Sainz hola bueno yo soy Diego Sainz director de arte y diseño yo no estudié derecho estudié veterinaria pero bueno también me ha servido yo tampoco reniego del pasado mi primera época de pintura hacía muchos órganos animales y luego hice técnico superior en estampación y luego empecé a pintar a mí en mi marcha ahora soy también director artístico de un proyecto de bioslada de cameros donde vivo he bajado de las montañas a Madrid como Paco Martínez Soria con mi carro no traigo gallinas pero he bajado pinceles sprays maderas para hacer gallinas caballos edificios ropa y me ha gustado muchísimo lo de Jorge lo de salirse del círculo porque yo también lo he vivido con mi hijo también he visto un día que de repente yo es que le decía que se saliese del círculo ¿no? ahora ya ha pasado a no salirse del círculo ahora ya no pinta los círculos sino que pinta fuera del papel y estoy aquí para eso para que os hagáis del círculo para que hagáis 50-50 mil círculos por donde queráis lo hemos protegido todo con plástico no hay problema o sea que estamos todos contentísimos y nada que hoy es el futuro ahora es cuando estamos cambiando y esto es lo que vamos a disfrutar aquí Campus Prometes ahora y bueno y somos salvajes y lo sabemos siempre ¿vale? De alguien brutal alguien muy dulce nuestra Elena Jadraque directora de Ate Escénicas Gracias Bueno, como ha dicho soy Elena y soy actriz y estoy orgullosa de ser actriz ser actriz es una decisión muy difícil al igual que ser músico bailarín cuando yo le dije a mi mamá y me acuerdo perfectamente que era muy pequeña y ya lo tenía muy clarito que quería ser actriz mi madre se quedó loca estaba asustadísima y yo seguía y seguía y ya en otros años seguía y aquí estoy y soy actriz y me dedico profesionalmente a ello y me gano la vida ¿vale? entonces lo que yo quiero conseguir es que tengáis esta seguridad en vosotros en que no tengáis miedo a vuestros deseos ¿vale? estoy en Fundación Promete porque creo en los valores que proponen y además son el motor de mi vida y me gustaría que fuera el motor de vuestra vida también muchas gracias directo desde esa cámara al escenario de audiovisuales Alberto Triano hola, ¿qué tal? veterinario abogado yo soy aparejador sí bueno la vida me ha enseñado que tengo que hacer lo que me decía la gente estudia hijo estudia si quieres ser alguien estudia y yo era más estudiante pero dije bueno Don Verano trabajaba en la obra de electricista veía un señor que venía con un Porsche y llegaba yo quiero ser como ese señor viene con un Porsche da voces se va y gana mucho dinero y le dije a mi madre ¿qué hay que hacer? hijo tienes que estudiar una carrera aquí yo estoy de la técnica y me la hice cuando terminé y me puse la corbata y empecé a dar voces me doy cuenta que eso no me gustaba y me acordé de cuando mi padre cuando yo tenía 10 años me dio una cámara de fotos que era lo que en realidad me gustaba hacer cuando tenía mi tiempo libre y dije pues igual por aquí puedo tirar y empecé a quitarme la corbata y a coger la cámara hoy soy realizador audiovisual y fotógrafo hago lo que me gusta soy feliz vivo de ello y mucho mejor que el aparejador y el mensaje que quiero transmitiros es al final a los papás es dejadles hacer lo que quieran y a vosotros poned las pilas y haced lo que queráis gracias Lorea directora del área de vida y naturaleza nos acompaña durante todo el año en distintos proyectos de Fundación Promete y en Campus Promete Logroño y ahora en Madrid es la directora del área bueno hola a todos primero tengo que agradecer a la Fundación y por supuesto que a cada uno de vosotros que estéis aquí principalmente porque sois la verdadera materia prima de mi proyecto personal ¿cuál es mi proyecto personal? transmitir ciencia pero no solamente transmitirla mostrarla quiero dar práctica quiero que la sintáis quiero que os emocionéis con ella porque os puedo asegurar que emociona y mucho yo pienso que al igual que la vida que la hay que vivir desde la vida misma la ciencia también tenéis que sentirla desde dentro tenéis que aprender de esa forma sintiendo y además el objetivo que yo quiero encontrar aquí con vosotros es que aprendáis pero disfrutando y con la ciencia os puedo asegurar que da mucho juego gracias hace un mes o por ahí estábamos en Madrid y conseguimos hablar con esta persona a las 12 de la mañana o a las 12 y media lo llamé y oye si quieres comemos juntos nos comimos una pizza juntos y hablamos de Campus Promete es esta persona con la que encaja desde el primer momento y está aquí con nosotros como director del área de ciencia y tecnología y es Manuel Valencia Buenas tardes soy Manuel Valencia soy informático y llevo más de 30 años en esto de la informática porque mis padres no me pusieron ninguna traba cuando les dije que iba a ser informático cuando empecé a estar con los ordenadores 24 horas no se negaron ni lo vieron nada raro y hoy tener la oportunidad de estar en Campus Promete para mí es impresionante es una oportunidad muy buena de trasladar mi ilusión por la informática por las telecomunicaciones por la robótica a todos vosotros en mi área vamos a desarrollar programas vamos a hacer juegos a jugar con ellos vamos a hacer robots vamos a hacer máquinas del diablo y espero que os divirtáis con ello bueno ya empezó haciendo dos horas de voluntariado en la fundación a la semana seguido colaborando en un montón de proyectos este año se incorporó a Fundación Promete y nos acompaña en los distintos campus y aquí va a ser la directora del área de Personas y Sociedad Balvanera Moreno hola buenas tardes a todos soy Balvanera Moreno y como bien dice Paco estoy aquí porque conocí la fundación hace más de un año y medio a través de un proyecto que se lleva a cabo en un instituto de Logroño en un instituto emblemático además Sagasta y bueno me fascinó el proyecto me fascinó la metodología de trabajo el poder aprender de todo y cada uno de vosotros y de todo el equipo que forma esta fundación y bueno yo no estudio arquitectura ni música ni nada de eso yo tuve la suerte de que en mi casa me dieron la libertad y el espacio de poder decidir qué es lo que quería hacer y por ahora sigue siendo lo que me gusta y bueno por eso estoy aquí muchas gracias y apuntaros a bueno que os paséis por Personas y Sociedad para ver qué tal Campus Promete no es un entorno bilingüe pero sí es para nosotros muy importante el inglés dentro del campus hay una persona que vais a ver por todo el campus que dirige este área que es Marían Huerta pues hola buenas tardes a todos lo primero agradecer que hayáis venido y hacer posible una nueva edición de Campus Promete yo soy Marían Huerta me dedico a temas de educación e innovar con educación y me gusta mucho el modelo de Fundación Promete que apuesta por descubrir el talento de los estudiantes sacar lo mejor de ellos y ponerlo a servicio de los demás y que disfrutemos todos con ello como ha dicho Paco pues me dedico aquí a acompañar a los estudiantes a que presenten sus proyectos en inglés la importancia de comunicar en otro idioma y estoy deseando empezar so welcome everybody to the Campus Promete 2014 thank you hemos dicho antes que tenemos unas áreas y cuatro agencias que de manera transversal van dotando de las distintas necesidades que tienen esas áreas uno de ellos el gimnasio de desarrollo personal dirigido por una persona que trabaja en Fundación Promete durante todo el año que también vino de voluntaria que se quedó con nosotros Olga Cotenilla bueno bienvenidos a todos yo os quería contar que para mí es un sueño estar en este Campus y formar parte de esta agencia porque creo firmemente que Campus Promete es una experiencia transformadora cuando vine de voluntaria y les hice a los alumnos la pregunta ¿qué es lo que quieres hacer? pues empezaron a compartir sus ilusiones su talento su creatividad sus ganas de aprender y entonces para mí fue un ejemplo y en cinco días me pusieron un espejo de lo que yo quería hacer que era trabajar en un proyecto como este así que el sueño se ha hecho realidad y para mí es un día muy importante porque estáis hoy aquí todos con vuestros sueños y desde la agencia lo que queremos es que a través de la escucha de la observación del acompañamiento de la pregunta vosotros descubráis y compartáis qué es lo que os hace únicos y auténticos así que muchas gracias por estar aquí Fundación Promete también intentamos hacer que todos los chavales todas las personas todos los profesionales que están con nosotros nos vayan acompañando en los distintos estadios de su momento de vida la escuela de vida digital va a estar dirigida este año una ex alumna de cinco seis muchos años de muchos Campus Promete y que este año va a dirigir el área aquí en Madrid Cristina pues hola yo soy Cristina Rivero he estado muchos años sentada ahí donde estáis vosotros ahora y a mí siempre desde pequeña tuve la suerte de que me hicieron la pregunta ¿qué quieres hacer? y yo voy a poder hacer lo que quiero hacer por lo tanto este año desde la escuela de vida digital quiero ayudaros a hacer lo que queréis hacer y para ello estoy en CampusPromete.com que es nuestra red virtual donde los niños pueden expresar su proyecto y conocer al resto de compañeros os espero allí una de esas grandes personas que te encuentras por la vida y que dirige la agencia de comunicación de Campus Promete Nadia Montero Muchas gracias y buenas tardes y bienvenidos a todos os lo han dicho muchas veces pero es que de verdad bienvenidos porque por fin empieza esto por fin en la agencia de comunicación mi equipo y yo podemos encender las cámaras y empezar a contar todo lo que ocurre aquí son un montón de cosas me dedico desde hace como 13 o 14 años al mundo de la comunicación en radio en documentales en televisión y muchas veces me he encontrado con que tengo que ir detrás de las emociones es decir buscándolas aquí las emociones nos persiguen todo el rato no tenemos suficientes cámaras manos y piernas para grabar todas las cosas maravillosas que ocurren aquí cada día y cada hora en cada área mi madre me dice Nadia ¿por qué vas siempre a Campus Promete? le digo mamá porque me hubiera encantado siendo niña que me hubieses llevado allí nunca es tarde pero desde luego cuanto antes mejor os quiero decir que estáis en el lugar correcto para pasar este tiempo gracias bueno otra de las presentaciones complicadas porque es el director general de Fundación Promete es amigo personal e íntimo y además va a contarnos dirige y va a contarnos de qué va el garaje de emprendedores de Fundación Promete hola buenas tardes a todos César León hola buenas tardes a todos bueno realmente yo no debería estar aquí encima porque el garaje de emprendedores quien es responsable de esta agencia es Fundación Iniciador una organización dedicada al emprendimiento que colabora con nosotros y que es la responsable de organizar todas las dinámicas el garaje de emprendedores si en Fundación Promete y en el campus especialmente intentamos crear el entorno adecuado para poder responder a la pregunta de qué quieres hacer yo creo que en el garaje de emprendedores lo que se intenta es responder a la pregunta de cómo lo puedes hacer son unas pequeñas sesiones algunas tardes donde todos los chavales escuchan experiencias de emprendedores de éxito y de emprendedores fracasados y que cuentan su experiencia a partir de la cual aprenden los niños intentamos hacerlo de la manera más ligera y más divertida y más amena para ellos sobre todo contando con estas personas y nada más yo quería especialmente daros de verdad la bienvenida aunque se ha dado muchas veces pero quiero reiterarla creo que es igual de transformador el campus para los niños como para todos los adultos que estamos aquí y me encantaría que consiguiéramos que fuera igual de transformador para vosotros para los padres también así que tendremos que dar alguna fórmula para que viváis también desde casa la posibilidad de vivir esta experiencia transformadora que todos disfrutamos en Campus Promete muchas gracias bueno quedaros aquí un momentito ya estamos terminando quiero deciros ahora cuando cuando terminemos os vamos a pedir que os despidáis de vuestros hijos rápidamente aquí ellos ya se quedan aquí para ellos ya empieza Campus Promete se quedan ya aquí con los monitores que le van a dar las distintas pautas así que pedimos que os despidáis rápidamente de ellos que lleváis todo el año a su lado que tampoco pasa nada y que no los dejéis aquí al menos por una semana qué deciros porque lo ha dicho Jorge lo ha dicho Luis lo ha dicho yo lo han dicho ellos estáis en el sitio ideal adecuado para saliros del círculo para hacer lo que queráis comprometeros a ello olvidaros de lo que os hayan dicho hasta ahora si venís a hacer algo si creéis que podéis hacerlo hacerlo estáis en ese sitio donde podéis dar ese paso adelante yo había pensado terminar con una frase y tal pero claro me encuentro aquí con mis compañeros resulta que este año hemos incorporado un club deportivo al proyecto de innovación educativa y deportiva de Fundación Promete y yo creo que vamos a inaugurarlo tipo baloncesto aquí todos poniéndolo a mano ya que estamos aquí todos a ver muchas gracias a todos muchas gracias a todos lo que tengáis que volver a casa que tengáis buena vuelta y lo dicho aquí estamos para lo que necesitáis a lo que necesitáis a Merkel a a a a a a a b a a a Gracias.